Operación Soberanía La llamada Operación Soberanía nació, en gran parte, porque Argentina no aceptó el resultado del arbitraje internacional que encabezaba Su Majestad Británica, que era árbitro de la controversia y representante del grupo. Fue así que se votaron más de cinco años de importantes estudios en el caso. El fallo entregaba a Chile la posesión de las Islas Picton, Lenox y Nueva, impidiendo de esta manera las posibilidades de Argentina de tener salida al Océano Pacífico y por el contrario, dando a Chile, ciertas posibilidades de tener salida hacia el Atlántico. De esta manera, los generales argentinos, lejos de tomar acciones diplomáticas pacifistas, declararon tener derechos irrenunciables, sobre una serie de islas ubicadas entre la boca oriental del Canal Bigle y el Cabo de Hornos. Esto, significaba claramente, que estaban dispuestos a ir a la guerra en caso necesario. La ciudadanía argentina tomó este fallo como un fracaso de la Junta Militar, la cual ya era bastante impopular. Este panorama dejaba mal al gobierno argentino, encabezado por su presidente Jorge Rafael Videla. Y lo exponía además a conflictos internos, en especial con el grupo de los duros, en su mayoría, integrantes del ejército y marina, que deseaban utilizar la fuerza como método de solución. Los que integraban este grupo eran, Luciano Benjamín Menéndez, Emilio Eduardo Macera, Ramón Genaro Díaz, Santiago Omar Riveros y Guillermo Suárez. Otro grupo proponía aceptar el laudo, pero sin que Chile tuviera acceso al Atlántico. Y un tercer grupo, llamado de los Blandos, impulsado por algunos sectores de la Cancillería y de la Fuerza Aérea, proponían la aceptación del fallo arbitral. Este grupo lo componía el propio presidente Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola, entre otros. Desgraciadamente, fue tomando fuerza, las ideas del grupo más duro del régimen militar, que exacerbaron el nacionalismo de la población argentina. Lo que significó un gran apoyo al gobierno en momentos en que su popularidad estaba muy baja. Las voces llamando a la ocupación de la zona en litigio fueron cada vez más comunes. Mientras tanto, se generaron incidentes y provocaciones en Tierra del Fuego, Seno Última Esperanza y sectores insulares. Soldados argentinos y marinos incursionaban territorio chileno en embarcaciones o aviones constantemente. En resumen, el gobierno de Chile, por nota del 27 de junio de 1977, le reclamó a Argentina 11 violaciones a los espacios aéreos y marítimos ocurridos, solamente, entre el 6 de mayo y 21 de junio. Inicios del Plan Soberanía. La realidad militar entre Argentina y Chile era abismante. Lo mismo sucedía en lo económico, por lo que los sectores duros del gobierno se sentían seguros y complacidos. Desde ese punto de vista, empezarían a planificar la invasión bajo el nombre de Planeamiento Conjunto de Operaciones Previstas contra Chile. Nombre que pasaría a llamarse más adelante Operación Soberanía. Si bien no se cuenta con el plan escrito, pues todo documento relativo al tema fue destruido, es tal la cantidad de testimonios que es incuestionable para los mismos argentinos negar tal plan. Por lo que se toma como un hecho. El ataque inicial, que después se pondría más ambicioso, sería precedido por una denuncia argentina falsa ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de una ocupación militar de las islas al sur del Canal Vigle, por parte de Chile. Algo parecido a lo que hizo Hitler, para invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939 y justificar la acción sin cuestionamientos por parte de la comunidad internacional. Este supuesto ultraje a la soberanía de Argentina justificaría medidas de fuerza militar en contra de los chilenos e imposibilitaría que alguna potencia como Estados Unidos interviniera a favor de Chile. En el caso de las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcarían en las islas Nueva, Lenox y Picton. Si las tropas chilenas, que protegían las islas, opusieran resistencia, se invadiría el territorio continental de Chile, buscando a lo largo de la frontera el frente que ofreciese menos resistencia, para cortar el país en por lo menos un lugar y así obligar a Chile a aceptar las condiciones argentinas. El concepto estratégico del plan, con el fin de lograr el objetivo militar y político, de apoderarse de las islas inmediatamente al sur del Vigle, que se había propuesto Argentina, estaba basado en dos puntos netamente especulativos. Uno, que Chile se rindiera al poco tiempo, como consecuencia de las acciones militares que se estaban preparando. Dos, que Chile aceptara los reclamos territoriales formulados por Argentina, a lo que seguiría el repliegue de las tropas argentinas desde los puntos del territorio chileno que hubiera sido ocupado luego de la ofensiva trasandina. En general, el plan estaba enfocado, en un primer momento, en la ocupación militar de las islas en disputa, pero luego pasó a un plan más ambicioso, que incluía la ocupación militar a zonas continentales de Chile. Este plan fue cambiando muchas veces, según los eventos y ánimo de los generales, que siempre estuvieron divididos en facciones. Como se esperaba que las acciones bélicas, de alguna manera, provocaran la reacción de la ONU, Estados Unidos y otros países, los militares planificaron realizar una guerra de la forma lo más rápida y agresiva posible, con el objetivo de apoderarse de la mayor cantidad de espacio territorial chileno en pocos días, para luego, aceptar un cese de hostilidades. Pero, manteniendo siempre una condición que le permitiese ejercer presión, ya que quedaría en una posición de fuerza para negociar territorios posteriormente. Con ese objetivo, Argentina, estaba más que dispuesta a aceptar la presencia de fuerzas de paz de las Naciones Unidas para separar a ambos ejércitos. Debemos recalcar que todo el plan argentino, se sustentaba en el supuesto de que Chile se rendiría en poco tiempo. No hay planes para el caso de resistencia prolongada chilena, ni mucho menos que saliera triunfador, por lo cual habla de una arrogancia o superioridad mental en los generales argentinos, que lo cegaba de una visión más realista del panorama. Otro aspecto que consideraba el plan, era la posibilidad de que Perú, que llevaba varios años armándose para una posible guerra contra Chile, interviniera en el conflicto a favor de Argentina. Pero, para esa fecha, ya no gobernaba Juan Velasco Alvarado, quien se armó con la clara intención de invadir el norte de Chile. Su nuevo presidente era Francisco Morales Bermúdez, quien detuvo toda intención belicista contra Chile. Quizás el nuevo gobierno peruano, lejos de las ambiciones de sus predecesores, permitió o impulsó a De la Puente a poner en conocimiento al canciller chileno, Hernán Cubillos, lo ocurrido, asegurándole que Perú no intervendría si se producía la guerra entre Chile y Argentina. Los primeros movimientos argentinos, ya se habían materializado hacia el 14 de diciembre de 1978, en cuanto a la movilización de las fuerzas regulares del ejército, la marina y la aviación, más la movilización gradual de los reservistas. La ofensiva argentina sobre Chile seguiría la siguiente secuencia. 1. A partir de las 20 horas del día 22 de diciembre de 1978, la Flomar y la Infantería de Marina, Batallón número 5, ocuparían las islas más australes de Chile, las que cimentarían el paso al Océano Pacífico. A las 22, la Flomar e Infantes de Marina compuestos por los batallones números 3 y 4, ocuparían las islas Picton, Nueva y Lenox, logrando control del Canal Bigle. La ofensiva terrestre se iniciaría a las 24 horas. El quinto cuerpo de ejército atacaría desde la zona austral argentina de Santa Cruz, tratando de abarcar el máximo de territorio de la zona patagónica chilena. Simultáneamente, la Fuerza Aérea Argentina iniciaría bombardeos en puntos estratégicos. Posteriormente, a las 6 horas del día 23 de diciembre, se procedería a la destrucción de la Fuerza Aérea de Chile que se encontrase en tierra. En una fase posterior, el plan incluía lanzar una ofensiva utilizando al tercer cuerpo de ejército, en la localidad del Paso Los Libertadores, en la zona central y paso fronterizo Cardenal Zamoré, ex Paso Puyegüe, para dejar a Chile aislado sin poder comunicarse, o para entorpecer las comunicaciones y causar el máximo de confusión. Para ello era importante que la Flomar tomara alguna ciudad como Puerto Williams o Punta Arenas, apoyada por la Fuerza Aérea con operaciones marítimas y terrestres. En función de este plan, las fuerzas argentinas se organizaban de la siguiente manera. El ejército argentino al mando, del general Roberto Eduardo Viola, enviaría al general Leopoldo Fortunato Galtieri a proteger la frontera norte con Brasil y detener cualquier ofensiva que ese país pudiera montar en contra de Argentina. Esta idea del apoyo brasileño incondicional a Chile estaba vigente desde la Guerra del Pacífico, pero carecía de sustento. El general Luciano Benjamín Menéndez al mando del tercer cuerpo del ejército, tenía la misión de actuar como una cuña, dividiendo a Chile por la mitad partiendo de Mendoza. Abarcando zonas de Santiago y Valparaíso en lo posible y cortar toda comunicación hacia el sur y el norte. Este general era parte del grupo de los duros, que había dicho de forma bastante fanfarrona, por no decir otra cosa, que invadir Chile era un verdadero paseo. En lo que respecta al enfrentamiento naval, la flota de mar fue dividida en dos grupos de tareas, GT, que habían sido ubicados en dos sitios estratégicos. Por una parte, el GT-1 se encontraba en la boca oriental del canal de Bigle, mientras que el GT-2 se encontraba emplazado delante del Estrecho de Magallanes, en aguas australes argentinas. Mientras tanto, en el sur, el general José Antonio Vaquero, a cargo del quinto cuerpo del ejército, tenía la misión de partir desde la provincia de Santa Cruz, con el objetivo de conquistar Punta Arenas o Puerto Natales. Junto a ello había una brigada de caballería brindada a Comodoro Rivadavia, encargada de prevenir una posible invasión chilena por el sector de Río Mayo, en Chubut que es una gran provincia de la Patagonia Argentina, que abarca lo que vendría siendo para Chile desde Ancud hasta más al sur de Coyhaique. Armada Argentina Contra almirante Humberto Barbuzzi. La flota argentina se había preparado para la conquista de las islas del canal del Bigle y de zonas continentales de Chile. También tenía planes de defensa contra los ataques de la Armada chilena. El primer grupo, encabezado por el portaaviones liviano 25 de mayo, con aviones y helicópteros artillados. Formado por, ocho aviones de ataque estadounidenses Skyhawk. Cuatro aviones de guerra antisubmarina S-2 Tracker. Cuatro helicópteros equipados con sonar y sistemas para guerra antisubmarina Sea King, y un helicóptero Alouette, equipado con misiles MM-XOZ, y corbetas misilísticas clase A-69, Dramendi Guerrico, ambas con cuatro misiles MM-38 EXOZ, para funciones de escolta. Segundo grupo. Se encontraban destructores, corbetas misilísticas y, entre otros, el crucero ARA General Belgrano, el cual había sido reequipado en cuanto a su armamento, para mejorar su poder de fuego, con cañones de 6 pulgadas, para tiro naval y baterías de misiles SEACAT, con un alcance aproximado de 4.000 metros. Y los destructores Rosales, Buschard y el ARA Piedra Buena, estos dos últimos con cuatro misiles MM-38 EXOZ. También navegaba en este grupo de tareas, el buque tanque ARA Punta Médanos y otros buques abastecedores de petróleo. El tercer grupo, conformado por el ARA PI, destructor de la clase Gearing con sus cuatro misiles MM-38 EXOZ, junto al resto de los buques de la primera división, con los destructores ARA SEGUIDE E-25, también con cuatro misiles MM-38 EXOZ. El ARA Almirante Storni y ARA Almirante Domecárcia. Antes de seguir, considero importante decirte que los misiles EXOZ, que se nombraron aquí, no son los mismos que utilizaron con tanto éxito los aviadores argentinos en las Malvinas. Los EXOZ MM-38 y AM-38, fueron de una generación anterior, usadas principalmente para helicópteros y de lanzamientos desde naves de superficie. Fuerza Aérea Argentina. Su comandante a cargo era, el Brigadier General Orlando Ramón Agosti. Una de las ramas argentinas mejor preparadas era, precisamente la aviación, que demostró su preparación en la Guerra de las Malvinas, logrando hundir el 40% de los barcos ingleses. Uno de los objetivos principales que tenía, era iniciar bombardeos contra objetivos militares en ciudades de Punta Arenas y Puerto Williams. Siendo importante, también, la tarea de destruir los aviones de la Fuerza Aérea Chilena, en lo posible antes que pudieran despegar, para ello era primordial el factor sorpresa. Bajas. Dos periódicos, El Español El País y El Argentino La Nación, dieron estimaciones de que las bajas humanas serían entre 30.000 y 50.000 muertos en el transcurso de la guerra. Claro está, que estas estimaciones estaban basadas en el caso de que Chile se rindiera pronto. Cosa que sólo lo creían los generales argentinos. De ahí en adelante es difícil especificar las bajas, pues dependería de la resistencia y el alargue de la guerra. Y es probable que las cifras dadas fuesen mucho mayores. Los planes chilenos. Los planes defensivos de Chile no han sido publicados. Sin embargo, se había pensado en el uso de los ejércitos del norte para invadir a su vez territorio norteño argentino en lo que se ha llamado la estrategia del «gancho de izquierda» que se activaría si no participaba Perú y Bolivia en la guerra. Si bien no era decisivo, la idea era ocupar extensos territorios mayormente deshabitados, que mediática y políticamente habrían hecho ver insignificantes los avances argentinos en cualquier punto de Chile y se mantendrían para las futuras negociaciones. Aunque eso habría significado quizás ampliar el conflicto insospechadamente, podría haber sido beneficioso para Chile. La estrategia chilena se ordenó según su plan denominado HV-3, o Hipótesis Vecinal 3, en alusión a un conflicto simultáneo con Argentina, Bolivia y Perú. Si bien Perú había señalado que ya no estaba en esa vía, no se confió plenamente en su neutralidad. En el caso del ejército, la cordillera de los Andes es la barrera principal a una invasión, dado que cualquier incursión de fuerzas importantes está obligada a desplazarse por pasos de montaña, todos convenientemente minados y defendidos por el lado chileno. En el escenario naval, la Armada de Chile era relativamente inferior al aflomar en cuanto a cantidad de naves y armamento, aunque seguía siendo una amenaza seria. Además, Argentina no contaba con cartas náuticas de los fiordos e islas del Pacífico, lo cual sería intensamente aprovechado por la escuadra chilena para ocultar sus navíos y planear sus desplazamientos, en tanto la flomar sólo podía desplazarse por mar abierto y en rutas conocidas generalmente de alta mar, como por ejemplo el Estrecho de Magallanes o el Cabo de Hornos. Cualquier ruta alternativa significaba un riesgo de encallar o exponerse a emboscadas. Bajo el mando del almirante Raúl López Silva, la escuadra nacional se había preparado durante un año para enfrentar a los argentinos, manteniendo en secreto sus maniobras. Por el contrario, los movimientos de los trasandinos se habían observado y ya no representaban ninguna sorpresa o incógnita. Por lo que, en cuanto se supo que el ataque era inminente, la marina chilena salió a su encuentro con la orden de frenar su avance en puntos estratégicos previstos en aguas chilenas. La fuerza aérea de Chile era sensiblemente inferior a la Argentina en tecnología y número, pero no en la capacidad de sus hombres. Inminente conflicto. Comienza la Operación Soberanía. Para diciembre del 1978, las relaciones entre ambas partes habían llegado a un punto de tensiones máximas para la época. En Chile la prensa no hizo mucho revuelo manteniendo un perfil bajo. Al contrario, en Argentina, había un gran despliegue en la prensa y la televisión, manipulada por el gobierno, utilizada para lograr una cierta unión del pueblo argentino con arengas nacionalistas que exaltaban la xenofobia en contra de Chile. Pero esa estrategia también fue su perdición, porque exponía a Argentina como un agresor ante el mundo. Y la base del Plan Soberanía estaba sostenida en la discreción, lo que a todas luces no se estaba dando. Esta fue una de las tantas equivocaciones que debilitarían la Operación Soberanía. Finalmente la Junta de Gobierno Argentina puso fecha a la invasión. La que fue, el 21 de diciembre de 1978. Pero para esa fecha el clima, según dicen muchos, era inestable. Y a medida que pasaban los minutos, el tiempo se tornó cada vez peor, vientos huracanados y olas de más de 12 metros de altura impedían, supuestamente, toda acción de ataque. Aún así, el contralmirante Barbucci mantenía el rumbo hacia la zona de operaciones, aguardando el momento que el tiempo amainase y de ese modo iniciar las acciones. En horas de la tarde el comando naval le ordenó al capitán de navío Pablo Gunderlich que desplazase la escuadra hacia la Isla Nueva, porque ese iba a ser el primer objetivo del enemigo. Y en ese sentido, el oficial alistó a los 150 comandos de su destacamento de infantería de marina y a bordo del destructor serrano, se dirigió a ese destino. A pesar de que no fue confirmado por los argentinos, los chilenos aseguran que el mensaje enviado por el almirante Merino tuvo que ser necesariamente escuchado por la flota argentina, lo que seguramente, según palabras textuales, debió ser una mala noticia para ellos, porque quería decir que la escuadra chilena conocía su posición, obligándolos a batirse antes de poder intentar el desembarco en las islas, lo que cambiaba totalmente el panorama. Sin factor sorpresa, pasaban de la ventaja a la desventaja, arruinando tanta planificación. Si este punto es verídico, entonces, aquí comienza el desplome de la pieza principal del operativo Soberanía, tal como cae una ficha de dominó, que empuja al piso a las otras piezas, en un efecto imposible de detener. En este sentido, irónicamente, Chile había dado la sorpresa a los argentinos, produciendo un gran desconcierto. A las 22 horas, en Chile, el canciller Hernán Cubillo se hallaba reunido con sus colaboradores más inmediatos, cuando fue notificado que tenía un llamado urgente. Al atender el teléfono, escuchó atentamente lo que se le decía y después de cortar, informó a su equipo de colaboradores, que la invasión había comenzado, se me acaba de comunicar, que aviones de nuestra armada han detectado en la zona del Cabo de Hornos, navegando en posición de ataque, a la flota de guerra argentina. Hay una observación permanente. Se acentúa el control en el área. Nuestra armada ya ha tomado posiciones. El llamado a actuar será cursado en cuestión de minutos. En el canal de Bigle, el vicealmirante López Silva, recibió un nuevo mensaje del almirante Tolibio Merino, que decía, zarpar de inmediato y entrar en combate contra los argentinos. Ese era el clima que imperaba a ambos lados de la cordillera, cuando el gobierno de Pinochet invocó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, también conocido como Tratado de Río, y solicitó una reunión urgente de consulta hemisférica para denunciar a la Argentina como país agresor, mientras se buscaba una salida diplomática que evitase la guerra. Este punto es muy importante y se puede tomar como parte de la estrategia política chilena, pues preparaba el camino para el apoyo, en bloque, de Latinoamérica tal como lo indicaba el Tratado. Por otra parte, Estados Unidos y las potencias europeas condenarían al país agresor. Por eso era importante esperar en territorio chileno a los argentinos para que iniciaran el ataque. En la noche del 21 al 22 de diciembre de 1978, después de 20 días en alta mar y por lo menos una postergación del inicio de las hostilidades, los buques argentinos, atestados de tropas y equipo de desembarco, seguían su avance hacia la zona de conflicto, para iniciar la operación anfibia de mayor envergadura en la historia de América. Ese día, en horas de la noche, varios regimientos argentinos cruzaron la línea fronteriza y se internaron en territorio enemigo, sin ser detectados. Uno de ellos se introdujo 20 kilómetros en territorio chileno, desde la provincia de Santa Cruz y otro hizo lo propio en Tierra del Fuego, según las versiones argentinas, sin que nadie se percatase de ello. Conforme a las versiones chilenas, los avances argentinos fueron efectivamente detectados, pero no se reaccionó a la espera de cumplir el plan de defensa chileno, que involucraba en causar el ataque argentino, hasta puntos donde pudiesen ser abatidos. Solo hubo detenciones de soldados argentinos, en territorio chileno, mientras espiaban. La orden de abortar la operación. La fuerte tormenta que demoraba el inicio de las operaciones militares argentinas en la región austral, dio tiempo a la llegada a Buenos Aires de la noticia de que el Papa Juan Pablo II había ofrecido mediar en el conflicto. Tras una hora de discusión, la Junta Militar Argentina aceptó la mediación papal, dejando de lado la tesis de que la negociación directa era la única salida pacífica al conflicto, y se dio la orden de contramarcha, a las tropas y a la flota. ¿Por qué Argentina no dio el paso final es una interrogante que no tiene respuesta conocida. Lo que ignoraba Argentina. Chile, estaba al tanto de los movimientos de la flota argentina como los lugares en que estaban las concentraciones de tropas argentinas, por lo que había puesto sus regimientos a lo largo de la frontera en máxima alerta y la escuadra chilena esperaba ya a la Argentina en el mar austral. Era tal la información que mantenía Chile, que sabía con bastante acierto los puntos donde atacarían. Así que el factor más importante, que era la sorpresa, el que le daba sustento al plan soberanía, ya no tenía sentido. Podríamos decir que era un plan que se había desmoronado antes de tiempo. Este factor sorpresa, que era en un comienzo la fortaleza de Argentina, terminó siendo un factor de tropiezo y a la vez favorable para Chile, ya que se pudo preparar y organizar de una manera eficiente con los pocos recursos que contaba. Creo que algunos generales argentinos se dieron cuenta que el plan Operación Soberanía era un plan inviable y fracasado por tantas filtraciones y el mal manejo de las comunicaciones. Por lo tanto, las posibilidades de llegar con ventajas se habían esfumado. Este tema se tuvo que haber discutido acaloradamente entre los generales, en especial por los duros, pero tuvo que haber habido, en algún momento, un punto de quiebre que puso la balanza a favor de la cordura. El miedo al fracaso y a las consecuencias de perder el poder, la presión internacional desfavorable y otros tantos puntos más, hizo que, finalmente, la cordura prevaleciera. Esto fue lo que hizo que Argentina retrocediera y echara pies atrás. La situación de la tormenta con vientos huracanados, me parece más bien un factor secundario al cual se le ha dado demasiada importancia. Repito, el principal factor que echó a tierra las ambiciones de los generales argentinos fue la mala planificación de un ambicioso plan que se desarmó por la arrogancia y la subestimación hacia la preparación militar chilena. La tormenta, la mediación del Papa Juan Pablo II y las presiones internacionales sólo fueron una buena excusa para frenar un fracaso que saldría muy caro y así, salvar el honor. Desgraciadamente, para Argentina, la lección no aprendida significó también el fracaso en la guerra de las Malvinas. Si te gustó este contenido, apóyame suscribiéndote y compartiendo este video para que más personas sean parte de la historia no oficial de Mata Mitos.